Oh Oh Y que tal amigos y amigas Como estan todos señores Bienvenidos a Battleborn Y bueno en esta ocasión pues vamos a utilizar al ultimo personaje que nos falta De la lista de los gratuitos Aquí en Battleborn que seria Rat Y bueno me dicen que es Cumpedo Zamora De este tipo o algo asi Se ve muy Jerry el wey Pero bueno vamos a utilizarlo y a ver que tal nos va con el Por la victoria A cualquier precio Vale Ahí si que esta dentro del complejo Buscad la forma de entrar pero tened cuidado Porque lo que estamos a punto de hacer es algo realmente estupido Si lo dejas presionar en esto What the fuck Veamos las habilidades Se pueden excursionar el ralentizado en los anegos al impactar Duración de ralentización Oleada de aplastamiento Cuando de choque el impacto catalítico reduce Pero se propaga Izquierda y derecha Me gusta mas este que el de ralentizado Ok Es un Jedi realmente Ok eso es con el click derecho Para pegar es con las manos adelante Ok seria con el boton en medio del mouse La Q Es la X Y la E Oh es hacia donde quieres What Fuck Esta bien OP este wey Muy rojizo pero esta bien Que se se ve Ah ok Su faltita Que bonita faltita Verdad Que bonita faltita Este ya es el ultimo personaje Por fin Ya se va a acabar la beta Y me queda muy poco tiempo de hecho Ah Che esbirros Parece que tenemos compañía No dejéis que estropeen nuestro gran día Ponéos en modo letal Y dirigíos hacia los intrusos What Tenemos que repetirlo Hace la mierda Este sopío de verdad Este wey es para hacer spam a los locos O lo que más gente Te van a matar por andar bien verdero Ok Suéntenle Aguanten Ahí está la vida Muy bien Somos nivel 2 Vamos Hijo de tu Que se subió el puto Tu voz en tu actitud En que estabas pensando What Está muy OP Pero necesitamos subir el poder Pues si La verdad es que si Está muy padre Y todos los que quieran Gusten y manden Pero pues no La X que deja Está bien chido Bueno pues vamos a ver Las habilidades Extracción de escudos Cuando espadas cruzadas Daña el escudo de un enemigo El escudo de Rath Recarga la cantidad De un daño exigido Órale muy padre Eco de furia Cuando se destruye Se destruye Espadas cruzadas Otra espada cruzada Se regenera de Nahway Se desplaza y se rota Usando la mitad de daño A los enemigos O sea va y viene Como este su tira Extraño Vamos a ver La Rath desde las alturas Espérame que me están disparando Tiene el poder verdad Listo ahora si Me dejaron de molestar Terror desde las alturas Permite que Rath ejecute Un salto doble Órale muy bien Gira para ganar El giro De remate de Combo cuerpo a cuerpo Ejecuta dos veces El final del combo El salto doble Me llama mucho la atención Pero este me llama más ¿What? ¿Dieron eso? Es el nuevo ataque Otra vez Buen combate What the fuck Este tipo está muy OP Muy bien Vamos a darles con todo Ahí viene el pinche Güey este Espada contra espada No suena como una espada afilada Realmente me parece que le estás dando Pero he pasado en grande ¿A dónde llevarán estos conductos? Solo hay una forma de saberlo Pero primero tenemos que ocuparnos De esos láseres abrasadores Sacados de una peli De espías Pega bien rápido No hacen mucho daño Por lo mismo que pegan rápido Los que pegan rápido aquí No hacen daño El honor es mío Faltas tú Ya te veí Ok Eso es lo que quedó de él Muy bien Muy bien la neta Dejan que recargue mi power Porque ya ven que aquí me encierran Y los güeyes que explotan Bajan mucho No sabemos lo que hay Y que ha estado haciendo aquí Vamos a ver Seguramente vamos a morir aquí Pero bueno Hasta la próxima Faltan de los explosivos Voy a morir El otro me está disparando What the fuck Holy Buen combo Ok Siguiente habilidad Fortaleza carmesí Cuando RAD ataca Con un impacto catalítico Salta hacia adelante Antes de aplastar Impacto catalítico Silencio Los segundos Hacia el impacto Hacia la duración No Pues obviamente A ver Quiero probarlo Vamos a probarlo de una vez Ok Es para No me gustó la verdad Es para los que están Un poquito más lejos Sorpresa Es una trampa Pensabais que sería tan fácil Compis Pues no lo es En realidad será la leche De difícil Matad los esbirros Hasta la próxima Si está padre Si los impacta Si ¿Han muerto ya? Supongo que no En fin Más esbirros Está padrísimo Este güey Muy padre De hecho Está considerado En los juegos Como el mejor Personaje Que hay Gratuito Puñetas Oye Va a ser mucho Si Yo no bajo tanto Es que diga Equipo común Arre pues Hasta la próxima Listo El sigue A todos Ok, vengan Estoy abajo, vale, goro Bueno, yo no tengo que acercarme Porque yo no tengo uno o dos ataques de distancia Pero he aquí algo con lo que no contabais Un mini jefe Arréncales los brazos, secuaz Le quité otro al escudo, ¿no? ¡Corre, corre, corre! ¡Hijo de la mierda! Furio Fíjate, quíjate, quíjate, ahí viene Se voy a matar What the fuck, man Listo, ya va a traer a su marido Ok, vámonos Toro lentizado Me está dejando mucho la vida Se acabó, me mató La siguiente masacre Será una masacre de venganza Está padre el rat, la verdad Y adiós Y adiós Un escudo con Mendes Adiós Ahí está el otro Ya te vi Voy por ti Es que me alienta el güey Pincho lagazo de mierda Eso me caga O sea, todo el juego va bien Nada más por esas cazadas ¿Se la ve en serio? Parece que van a entrar nos guste o no Y no me gusta No me gusta un pelo Bueno, ya tenemos de hecho hasta la última habilidad Muy bien, vamos a ver Extracción habilidosa Roba salud adicional Cuando una habilidad de daño Fíjate Está muy padre esto No soy un vampiro Extracción genética Roba salud Al atacar a los enemigos con cuerpo Obviamente creo que está mejor este, ¿no? Roba salud adicional Cuando una habilidad inflige daño Creo que sí, está mejor Es menos Es menor Pero pues como soy de daño De ataque cuerpo a cuerpo Es mucho mejor Ha sido un placer trabajar contigo Por razón matas tan rápido Como está muy OP Acabemos con esto Contacta con Isaac Contactando Hola Isaac no puede ponerse al teléfono ahora mismo Estoy demasiado ocupado preparando trampas mortales para unos mequetreces Ah, perfecto Su contestador Por favor, deja un mensaje tras el sonido del humano atormentado por un dolor agonizante Por favor, no Los necesito Sí Dios mío Creo que estoy demasiado horrorizado para hablar Esa es la idea Ya Bueno, en fin Pues ahora sí que ya terminaron de hablar Vamos a ver qué es lo que hace la F En ciclón aterrador Entonces una breve preparación Inicia un ataque de remolino Que dura 4 segundos Incluso 115 daño No ha impactado a los unidos que alcanza No hace mucho daño Pero No pones a girar como idiota Ok, vamos a intentarlo aquí de una vez Antes de que sea lo grande Porque de una vez uno va a romper la margen ahora ¿What? Está increíblemente No podemos neutralizar ese punto de control desde lejos Destruir las esquirlas El honor es mío Ya viene de Ana El robot Saca que estáảnse Daca mucho Descanso Daca Uuuh Wow Cinco Y eso fue que Me bajó la vida No No No, 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 no. 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 No, no, no.